Señoría, comparto con usted la sensibilidad hacia los y las atletas con síndrome de Down y el interés en su plena participación en las pruebas y competiciones de los Juegos Paralímpicos. Ya nadie pone en duda, en las sociedades justas y bien ordenadas, que el deporte inclusivo y adaptado ha alcanzado la categoría de bien público, una denominación, una fortaleza y un avance fruto de una visión del mundo que debemos cuidar y desarrollar porque es, permita seme la expresión, signo poderoso de una mirada hacia el deporte en clave de derechos humanos. Este Gobierno está comprometido con la igualdad de oportunidades, con la integración y con la cohesión social y comparte esta sensibilidad porque consideramos que el fomento del deporte inclusivo es esencial para la plena inclusión en la sociedad sin que nadie, en una frase que hemos acuñado y que tiene todo el sentido, sin que nadie se quede atrás. En definitiva, para que todas las personas puedan mejorar su calidad de vida a través del deporte. Para culminar también, en terminología clásica del maestro Bobbio, el proceso de especificación de los derechos, también de las personas con capacidades diferentes. Señoría, leí hace unos días las proezas de Chris Nikic, el primer atleta con síndrome de Down de la historia en completar una competición de Ironman en el tiempo reglamentario. Él recorrió, como usted sabe, cuatro kilómetros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y los 42 kilómetros de la maratón en menos de 17 horas. Y lo hizo no para llegar a la meta y batir una marca en el crono, lo hizo impulsado por un espíritu de superación formidable, también para dar ejemplo de visibilidad, de empoderamiento y de reconocimiento. Este espíritu de superación es un valor, por cierto, común y universal que todo deportista tiene interiorizado de cualquier categoría, ya sea olímpico o paraolímpico, de cualquier disciplina o de cualquier origen. Un valor que en Chris Nikic se ha transformado, además, en modelo a seguir para tantos jóvenes y para tantas familias, rompiendo prejuicios, estereotipos y simplificaciones. Y con esos valores, y son esos valores los que fundamentan e inspiran las políticas de apoyo al deporte inclusivo y adaptado de este Gobierno. Como usted sabe, el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, cuenta, entre sus iniciativas de promoción, con el programa Deporte Inclusivo, programa orientado al desarrollo de medidas de estímulo para la práctica deportiva de personas con discapacidad, como herramienta para su integración social y para el pleno desarrollo de su personalidad. Cumplimos así con esa función promocional del derecho y de la política propia de todo Estado social y democrático que se precie. Hemos declarado a este programa acontecimiento de excepcional interés público hasta el 31 de diciembre de 2021 para blindar su óptimo desarrollo, favoreciendo la colaboración público-privada con incentivos fiscales en esta época de aplazamiento olímpico que vivimos como consecuencia de la COVID-19. Naturalmente, el compromiso, tanto del Gobierno como de las empresas, seguirá vigente durante este tiempo para garantizar la ejecución de las líneas estratégicas de esta iniciativa, que paso a detallarle a continuación. En primer lugar, para promocionar la práctica deportiva entre las personas con discapacidad de forma inclusiva y de fácil acceso en el entorno escolar, social y familiar. Universalizar de facto la práctica deportiva, la accesibilidad al deporte que debemos empezar a comprender y a definir como un auténtico derecho básico de todos. En segundo lugar, garantizar así y en este sentido el uso y el disfrute de las instalaciones deportivas como elemento fundamental para la igualdad de oportunidades. En tercer lugar, profundizar en la formación y en la especialización de los responsables de la educación física en materia de deporte, discapacidad y derechos. Y, por último, en esta síntesis que le hago, aumentar la comunicación y sensibilización sobre la práctica deportiva inclusiva, tanto en la sociedad civil como en el propio sistema deportivo. Hacer pedagogía en suma y formarnos todos en la cultura de los derechos de las personas con capacidades diferentes. Estos son algunos de los compromisos del Consejo Superior de Deportes y de este ministerio, de este Gobierno, que apuesta por un estilo de vida saludable y digna para todas nosotras y todos nosotros, para toda la sociedad española sin exclusión, situando al deporte junto a la cultura como un pilar del estado del bienestar, de ese estado social y democrático de derecho al que me refería antes. Quiero subrayar ahora la perfecta sintonía y coordinación que mantenemos desde el departamento que dirijo con el Comité Paralímpico Español. Por supuesto, también con el Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco, con quienes estamos definiendo, diseñando el modelo de deporte que queremos. Deporte inclusivo, deporte de base, deporte universitario y deporte femenino. Por cierto, aprovecho la ocasión para felicitar al presidente del Comité Paralímpico Español, don Miguel Carballeda, quien ha sido reelegido hace tan solo unos días. Y agradezco al Comité Paralímpico el trabajo que realiza hombro con hombro con el CSD. Juntos trabajamos para que nadie en el deporte inclusivo y adaptado se quede atrás. Para el año próximo, en los presupuestos generales del Estado, que espero que se aprueben, está previsto un aumento de la dotación económica al Comité Paralímpico Español de un 375%. Y el sector deportivo en general va a recibir un apoyo de magnitudes desconocidas desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Ya lo imaginarán, señorías, nuestro empeño es ahora más que nunca que todos y todas nuestras atletas brillen, nuestros atletas brillen en los Juegos Paralímpicos de Tokio el próximo verano. Será el mejor colofón, ojalá, de la superación por la humanidad de una pandemia sin precedentes, una prueba de fuerza y de resiliencia y también de debido tributo a todas las personas que han perdido la vida por la COVID-19. Me quiero referir ahora a la organización no gubernamental Down España, con quien también colaboramos estrechamente, y al protocolo general de actuación para el fomento del deporte inclusivo que el CSD firmó con ella el pasado mes de junio. El compromiso por la plena inclusión avanza. El compromiso del Gobierno, señoría, no se detiene. Y me alegra mucho encontrarnos con usted también en este punto. Estoy seguro de que nos acompañarán todos los grupos de esta Cámara. El CSD y Down España se comprometieron a promover el deporte inclusivo y el fomento de la práctica deportiva inclusiva de las personas con síndrome de Down para que puedan acceder a la educación física y beneficiarse de la mejora en la salud, en su calidad de vida a través del deporte, en su socialización y, finalmente, en su autonomía moral, expresión de la igual dignidad de todas las personas en esa idea de seres de fines que no pueden ser utilizados como medios y que no tienen precio, que señaló Kant. Pero voy ahora al detalle de que plantea su interpelación por el poco tiempo que me queda, señoría. Estoy en condiciones de confirmarle que el Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico Español trabajan también conjuntamente para que se revise la clasificación de atletas con discapacidad intelectual. De esta manera, los atletas con síndrome de Down podrán disponer de una clase o categoría propia para competir. Es cierto que no existe ningún impedimento legal para que las personas con síndrome de Down puedan participar en unos Juegos Paralímpicos, pero el Comité Paralímpico Internacional solo ha considerado hasta el momento una sola clase o categoría –usted lo ha descrito bien– en el grupo de deportistas con capacidades intelectuales diferentes. Esta única clase está presente en tres especialidades –atletismo, natación y tenis de mesa– y los deportistas que se clasifican para los Juegos Paralímpicos, campeonatos mundiales europeos organizados por el Comité Paralímpico Internacional son aquellos que tienen una menor discapacidad. En el caso de los deportistas con síndrome de Down, tema por el que usted me interpela, hemos de pensar juntos en la forma de garantizar que no compitan en desventaja. Usted ha descrito muy bien su singularidad. Quiero recordar también que Virtus, la Federación Mundial de Deportes para personas con discapacidad intelectual, está avanzando para la participación de los deportistas con síndrome de Down en sus competiciones. Desde hace dos años, la Federación Mundial ha creado una clase adicional para los atletas, en la que compiten deportistas que, además de tener capacidades intelectuales diferentes, tienen asociadas otras de naturaleza física, como pasa con los deportistas de síndrome de Down. Acabo ya, señoría, señalando que el Comité Paralímpico Internacional tiene el asunto sobre la mesa, pero se trata, como usted sabe, de un proceso que lleva tiempo, lo que puede impedir que esté resuelto para los Juegos Paralímpicos del año que viene en Tokio. En todo caso, más allá de fechas concretas que esta pandemia nos ha enseñado a no anticipar, este es el compromiso del Gobierno para que, en el ámbito del deporte inclusivo y adaptado, tampoco ningún atleta, hombre o mujer, se quede atrás. Se trata, como decía al principio, de una cuestión de derechos humanos, coincido con usted en eso, tanto en relación con el objeto, el deporte como derecho, como en relación con los sujetos, todas las personas, en un sentido universal, sin discriminación, porque, en efecto, todos tenemos, usted lo decía también, una igual dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.